Queridos hermanos, tres veces negó Pedro a Jesús, ¿no? Tres veces, si os recordáis en el momento de máximo dolor y angustia, en Getsemaní, Jesús dijo a sus amigos, a sus íntimos, que somos nosotros, velad, rezad, y al final no pudieron. Sus párpagos estaban pesados y él solo se preocupaba de ellos. Fijaos cómo en Getsemaní Jesús se preocupa para que el padre aleje el cáliz, ¿no? Que tiene que beber y después poco a poco, y a la segunda o la tercera vez, ya se desentiende de él y solo se preocupa de sus hermanos, ¿no? Y hoy, tres veces, estamos en el desierto, después vamos en el templo y después vamos en la montaña, ¿no? Fijaos la progresión, ¿no?, que hay. Mira, probablemente Jesús, es decir, por boca de Mateo, uno de sus amigos, dirigía un mensaje a la comunidad, probablemente, ¿no?, y a la comunidad de Mateo le decía, no seáis intemperantes, ¿no?, no poned vuestras cosas en los ídolos, en los bienes, en las personas, no os agarréis, seáis más bien temperantes, ¿no? O probablemente le decía, no tengáis vanidad, porque tú puedes llamar a tus ángeles y cuando te lanzas del templo, demostrar tu vanidad, tu filiación divina, ¿no?, y decir a los ángeles, recogenme, ¿no?, y también, también tu codicia, ¿no?, tienes todos los reinos del mundo, quiero más, si postrándote me adorarás, ¿no? Es una interpretación, ¿no?, otra interpretación que cada uno escoja la que más le conviene, ¿no?, que más le diga el espíritu. Otra interpretación es, no seas materialistas, ¿vale?, no seas sensacionalistas, como son muchos periódicos ahora, los veros de comunicación, mucho ruido, mucho sensacionalismo, que vengan los ángeles, que me salven, que me recojan, ¿no?, y no caigas en el poder, ¿no?, en el abuso de poder. Pero mira, y nos vamos acercando, ¿no?, que para mí es la interpretación, vale, que mi corazón más me dice que es, ¿no? Una es quién es Jesús. Jesús no es ni aquel que realiza actos de magia, que convierte las piedras en pan, ni aquel mesías, políticos, potentes, ¿no?, capaz de mandar a escuadrones de ángeles que les salven y capaz de dominar todos los reinos desde lo alto de la montaña. Y también me gusta mucho pensar que Jesús es, como todos los otros, los bautizados, sacerdote, perdón, profeta, profeta en el desierto, sacerdote desde el templo. Jesús no quiere hacer actos sensacionalistas, no quiere que vengan ángeles que les salven si se lanzan. Es profeta, sacerdote desde el templo y rey. Pero, fijaos, no es la realeza de postrándote y adorarlas. Es la realeza de aquel que entra en Jerusalén cabalgando, ¿qué? Un caballo, como los reyes, no. Una burra. Rey de paz, ¿vale? Esto se tiene que interpretar, queridos míos, como una interpretación del Shema. Señor, escucha Israel, de Euteronomio, capítulo 6 al capítulo 8. Jesús lo vuelve a interpretar, porque mira, hay un único Dios, un único Dios, y lo amarás con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Jesús, allí en el desierto, no pide el maná como el pueblo de Israel. No pide carne, como el pueblo de Israel. No tienta al Señor, como hizo el pueblo de Israel en Masá y en Meribah, cuando pidieron que Moisés golpeara la roca y que brotara agua. No tienta al Señor. No tienta al Señor. Porque mirad, lo que hace Jesús es, como hace el pueblo pasar, como el pueblo pasó por el río Jordán, Jesús pasa por las aguas, como, perdón, el pueblo hizo por el Mar Rojo, Jesús pasa por las aguas del río Jordán, porque Jesús acaba de ser bautizado. Y Él pasa por ahí, como todos nosotros, que nos hemos sumergido en las aguas del bautismo, y hemos renacido en Cristo y nueva vida. Y Él pasa por ahí y no tienta al Señor. No lo tienta. Él, fíjate, cuando en la última tentación, en la tentación del poder, en la tentación de la codicia, lo pone en la montaña, donde está Jesús en la montaña, al final del Evangelio de Mateo, del mismo Evangelio que vamos a proclamar, Jesús está en la cumbre de la montaña, y el Padre le da todo poder en la tierra. Y Él da este poder a sus discípulos. Pero fijaos, ¿qué poder es, hermanos? ¿Qué poder es? El poder de la cruz. Fijaos, Jesús está en la montaña, no porque es rey, con poder, con el poder de la cruz. Jesús está en la montaña, al final del Evangelio, después que ha pasado, por el sufrimiento de la cruz, por la humillación, ¿entendéis? Entonces, desde la montaña, ¿no? De la cruz, después de haber pasado por todo aquello, el Padre lo ensalza. Claro. Este es Shemais de Él. Escucha. Dios te habla a cada uno de nosotros. Escúchame. Yo soy tu Dios. No hay otro. Vuelve a mí con todo tu corazón. Vuelve a mí. ¿Por qué te amo? Porque he dado la vida por ti. Porque mi amor te mira. Te mira. Y es por esto que, fijaos, en el principio, está el diablo, el tentador, que tanto mal quiere hacer a nuestras vidas. Está allí. Y al final, ¿quién está cuando el diablo se va? Los ángeles. Los ángeles los servían. Porque fijaos, fijaos, aquel que empuja a Jesús en el desierto, es el Espíritu. De la misma manera que Dios empujó al pueblo de Israel. El Espíritu empuja a Dios. No hay diablo. No hay mal. No hay mal. Al final de toda la historia, el tentador no puede, no tiene poder. Vete, le dice Jesús. Vete. Lo mismo que le dice a Pedro. Cuando Pedro no quiere la pasión, no, le dice, tú eres el hijo de Dios. Y después, él le dice, el hijo de Dios será entregado. Será azotado, será crucificado, y resucitará. No, Señor, no. Vete. Le dice. Lo mismo que le dice a Satanás, le dice Jesús a Pedro. ¿Por qué? Porque, queridos míos, nosotros pasamos por la humillación, por la pequeñez, por estar delante de Dios, como mendigos, de rodilla. Y así hace nuestro ejemplo, Jesús, obediente al Padre, a su voluntad. Padre, no te voy a tentar, no voy a transformar la piedra en pan, no voy a pedir que me mandes escuadras de ángeles, sino que desde la cruz, desde la gloria de la cruz, voy a perdonar a todos. Fijaos el poder donde está, en la humillación, en la humillación. Y es por esto que el tentador, que tanto nos acecha cada día, se va y vienen ángeles a servirnos. Si nos humillamos, si estamos delante de nuestro Dios, con un corazón contrito y humillado, como hemos proclamado en el Salmo, el Salmo de David, ¿no? Como hemos hecho en la confesión, se va a derramar su gracia, se va a demostrar el poder de Dios que se manifiesta en la pequeñez y en la debilidad. En el libro del Génesis, Adán y Eva hablan con el demonio, ¿no? Hablan con el demonio. Y Jesús no habla con él, simplemente le dice la palabra de Dios, que es él. No va a entablar ningún diálogo, o con él le dice vete, ¿no? Es lo mismo que le decimos nosotros hoy al mal. Vete. Y desde la gracia que derramos ahora nosotros, Jesucristo, nos encaminemos a resistir a las tentaciones, confiando en el Padre, como Jesús confió en el Padre. Amén. Amén. Amén.